¡Echa un vistazo a esto! 14 datos paradójicos que te harán más inteligente. Aunque no lo creas. Puedes pensar que has visto y escuchado casi todo. Pero un día descubres que los antiguos romanos se cepillaban los dientes con su propia orina. Y todo tu mundo se voltea de cabeza. Nos adentraremos en más hechos paradójicos, como en el lugar de donde nuestro planeta obtiene la mayor parte de su oxígeno. Aquí hay una pista, no es de los árboles. Muy bien, suficiente charla. Comencemos. Número 14. La gente en la antigua Roma usaba la orina como enjuague bucal. El hecho de que las personas usen la orina para limpiar sus casas y lavar su ropa es desconcertante de por sí. Pero, ¿ponerla en la boca y usarla como pasta de dientes? Bueno, los antiguos romanos lo hacían. Ellos creían que la orina blanqueaba los dientes y quitaba la placa dental, haciéndolos lisos y brillantes. Sí, claro, si tú lo dices. Número 13. Más del 90% de los dólares estadounidenses contienen restos de cocaína. Este hecho significa que casi todos los billetes en los Estados Unidos han estado en manos de traficantes o usuarios de drogas al menos una vez. Los científicos creen que, en la mayoría de los casos, la cocaína se adhiere a los billetes cuando se enrollan y se usan para inhalar la droga. La segunda forma más común de llegar allí es cuando un distribuidor cuenta su dinero en efectivo. Los investigadores que descubrieron esto también aprendieron que el mayor número de billetes marcados con cocaína se encuentra en Estados Unidos y Canadá, mientras que el índice más bajo se encuentra en China y Japón, con solo el 12 al 20% de los billetes contaminados. Número 12. Un rayo eléctrico puede dejarte un tatuaje permanente. ¡Oh, impactante! Después de que un rayo golpea a una persona, deja marcas específicas en su cuerpo. Estas marcas, llamadas figuras de Lichtenberg, surgen de los vasos sanguíneos expandidos en el área donde golpeó la descarga. Estas huellas de quemaduras se desvanecen con el tiempo, pero nunca desaparecen por completo. Hablando de tener un tatuaje es súper raro. Número 11. El rojo no enloquece a los toros. Ni siquiera lo pueden ver. Todo el mundo sabe que el color rojo enloquece a los toros. Es decir, ¿por qué otra razón elegirían este color para la tela en la muleta de un torero? Si los toros ven en blanco y negro, ¿qué hay detrás de esta ilusión? Bueno, los Mythbusters decidieron tratar de averiguarlo. En su experimento, establecieron tres maniquíes con paños de diferentes colores. Al final, descubrieron que el toro se enojaba con cualquier tela en movimiento sin importar su color. Así que la próxima vez que te encuentres con un toro, no te preocupes por el color de tu camisa. Preocúpate por quedarte completamente quieto. Y no te estamos toreando. Número 10. Nos han enseñado desde la infancia que tienes que obtener por lo menos 8 horas de sueño cada noche. Pero cuánto sueño cada quien necesita depende completamente del individuo. Depende de factores como su genética, condición de salud y circunstancias externas. Además, las últimas investigaciones han demostrado que las personas que duermen de 6 y media a 7 y media horas por noche viven más tiempo, se sienten más felices y son más productivas. ¿Eres un lirón? Bien, es hora de que cambies tus hábitos. Número 9. Los senos grandes no son necesariamente mejores. No estamos hablando de estética aquí. Eso es completamente de tu gusto. Pero el número físico de terminaciones nerviosas en los senos de las mujeres es siempre el mismo y no depende del tamaño de la copa. Sin mencionar que los senos más pequeños son más sensibles que los más grandes porque estos últimos tienen más grasa subcutánea. Número 8. Los ratones marsupiales mueren después del apareamiento. Muchos ratones marsupiales machos alcanzan la madurez a los 11 meses. Después de eso, empiezan a aparearse como locos. Una sesión puede llevar de 12 a 14 horas con múltiples parejas. Esto sucede porque los machos deben ser competitivos y lo suficientemente fuertes como para transmitir sus genes. Pero la intensa actividad física tiene un alto costo para su salud. Y la mayoría de ellos muere poco después de tanta cría. Pero, ¿qué manera de morir? Número 7. Hay un montón de oro en el fondo de los océanos. Si fueras al fondo del océano en el lugar correcto, podrías convertirte en el feliz propietario de un cofre de oro. Y esto no es solo un cuento de piratas. Existe un montón de oro en el fondo del océano. Este metal precioso cayó de los barcos que lo transportaban entre países y continentes. Lamentablemente, estos tesoros inimaginables se hundieron hasta profundidades inalcanzables. Pero si quieres agarrar tu equipo de buceo, ¡vamos! Pulgar arriba si eres un aventurero. Número 6. Fumar alguna vez se usó para tratar el mal aliento. No, no estamos bromeando. En el siglo XVI, los médicos europeos recomendaban fumar para tratar el mal aliento. No solo eso, se cree que el tabaco tiene muchos beneficios para la salud. Por ejemplo, se usó para las migrañas, dolores de muelas, calambres, dolor en las articulaciones y otros problemas de salud. Por supuesto, estas propiedades milagrosas han sido desmentidas desde hace ya mucho tiempo. Innumerables estudios muestran una conexión directa entre el tabaquismo y una alta tasa de mortalidad. Así que no olvides que fumar tabaco es perjudicial para tu salud y lleva una muerte prematura. Además, te apesta el aliento. Número 5. Los tomates genéticamente modificados tienen genes de peces en ellos. Puede que no sea tan sorprendente ya que se llama genéticamente modificado. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta de que esta práctica implica implantar genes de un alimento o animal en otro. Toma los tomates genéticamente modificados, por ejemplo. Por supuesto, están llenos de genes diferentes para hacerlos más grandes, más bonitos y menos perecederos. Pero los científicos han implantado con éxito un gen del pez Pseudopleuronectes americanus en los tomates para hacerlos más resistentes a temperaturas heladas y plagas. Supuestamente saben mejor también. Suena un poco sospechoso. ¿Cómo te sientes con los alimentos genéticamente modificados? ¿Es mejor lo orgánico? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Número 4. La mayor parte del oxígeno en nuestra atmósfera proviene del océano, no de los árboles. Muchas veces se dice que los bosques son los pulmones de nuestro planeta. Esa es una hermosa analogía y todo. Pero la mayor parte del oxígeno que respiramos es, de hecho, producido por el fitoplancton en nuestros océanos. Para ser precisos, el 80% de nuestro oxígeno proviene del océano. Mientras que solo el 20% proviene de los árboles. Mi mente va a explotar. Número 3. Los astronautas pueden ahogarse con su propia respiración. Cuando los astronautas duermen en condiciones sin peso en una estación espacial, necesitan un suministro adicional de aire. De lo contrario, pueden ahogarse debido a la hipoxia. El nombre científico de lujo para la deficiencia de oxígeno. Eso es porque, sin la ventilación adecuada, el dióxido de carbono que exhalan simplemente flota alrededor de ellos y puede ahogarlos. ¿No te encantaría un viaje espacial? Número 2. Los científicos han calculado cuánto cuesta la Tierra. Los científicos han descubierto una fórmula que les permite poner una especie de etiqueta de precio en los cuerpos celestes. Esta ecuación, en particular, incluye información sobre la fecha de descubrimiento, masa, edad y temperatura del planeta. También se tiene en cuenta la información sobre el brillo y la ubicación de la estrella en las órbitas del planeta. De acuerdo con los cálculos, nuestra exuberante Tierra cuesta alrededor de 5 billardos. Hablamos de 15 ceros, de dólares, mientras que Marte, sin vida, vale solo unos 14 mil dólares. Bueno, tal vez si empiezo a ahorrar ahora, podré comprar Marte en los próximos años. O tal vez el banco me dé un préstamo. Y número 1. Los pies y el tamaño de la mano de un hombre no dicen nada sobre su líbido. Ya sabes lo que dicen. Grandes pies, grandes... Ya lo entiendes. Algunos investigadores incluso han encontrado una correlación entre la longitud de los dedos de un hombre y el nivel de testosterona en su sangre. Pero la influencia de esta hormona es principalmente visible en la cantidad de vello corporal que tiene y su desarrollo físico general. No afecta la líbido de un hombre ni el tamaño de sus partes privadas. Cuéntanos en los comentarios qué hecho te impactó más. Si lo pasaste bien aprendiendo acerca de estos extraños hechos paradójicos, dale a este video un me gusta y envíaselo a todos tus amigos. Definitivamente también lo disfrutarán. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, es mejor que lo hagas. Hay tantos videos útiles y entretenidos en el lado genial de la vida. Gracias. Gracias.